Ya están con nosotros Silvia Ortiz, vocera del Grupo Vida, Oscar Sánchez Viesca, integrante también del Grupo Vida y Claudia Soto que es integrante, ya lo mencionabas, de los rastreadores nacionales de desaparecidos. Gracias por acompañarnos. Sabemos que vienen directamente de la jornada que están desarrollando de investigación, Silvia. Yo de pronto perdí la noción. Ustedes buscaban con flyers, con espectaculares, compartiendo la fotografía de Fanny, pero ¿quién le dijo a usted o a ustedes que buscaran en los predios, patrocinio, estación, Claudio? Claudio, San Antonio del Alto y todos los demás. ¿Quién les dijo, señora? No, lo que pasa es que, mira, ya les había yo comentado de inicio cuando empecé a buscar, bueno, empezamos a buscar a la niña, yo me les escapaba y me iba al campo a buscar, pero a mí me detiene un sobrino y me dice, no, así no son las cosas. Y ya no me dejó salir al campo porque yo me iba sola, o sea, no sabía ni... ¿Al campo a qué se refiere? ¿Literalmente al monte? Al monte, yo me iba al monte a buscar, se me afiguraba que... ¿Pero qué buscaba, señora? Es que se me afiguraba que le habían hecho el daño mayor y que le habían tirado por allá, ¿ves? Y por eso yo me iba a caminar sola, totalmente sola. Entonces, me encuentra mi sobrino y me dice, no, así no son las cosas, así no se van a hacer las cosas y así no las vas a hacer tú sola. Y me detiene y pasa el tiempo hasta que ya se conforma hasta el colectivo, fíjate, o sea, hay todo. Y cuando salen los otros desaparecidos de Iguala, ya estaba el colectivo compuesto con pocos, pero ya estaba compuesto. Y es cuando digo, es ahora. Y le digo a los compañeros, ¿cómo ven? ¿Salimos? Y no les dije dos veces, sí, Silvia, vamos. Y es cuando me sigue un grupo de personas porque la idea de inicio la tenía yo ya. Pero usted tuvo la idea. Sí. ¿Qué encontró, señora? ¿Y qué encontraron? Exactamente, porque todos tenemos en esta imaginación de pronto que van, buscan y encuentran cuerpos. No, no se encuentra eso. No, la primera vez que salimos, no. De hecho, nosotros le dimos el aviso a la fiscalía y no nos creyó. Y nos fuimos, así. Sí, y honestamente yo, por series televisivas y cosas que me metí en internet, ¿y cómo lo vamos a hacer? Silvia, yo les enseño, no se preocupen. ¿Y cómo? Si se van a parar una y cada metro y medio la otra, se paren, se abranse de manos, tengan su varilla y vamos a caminar. Si se entierra la varilla y si... Eso lo aprendí yo en la nada. Bueno, explíquenos el protocolo, ¿cuál es el método que ustedes usan para ir al campo? ¿Se para cada metro y medio? ¿Entierran una varilla? ¿Para qué, señora? La varilla, si no hay nada, no se entierra. Si hay algo, se entierra, se sume, se hunde. Señal de que excavar y que... Y que puede haber algo ahí. Al momento de que se hunde y tú la sacas, la varilla viene con otro color, la tierra, y luego la huele uno, y ya viene también el olor. Fétido. Fétido. En este sentido, acá con nosotros más bien es el olor al diésel. Es lo que te va a... Explique por qué diésel, señora. Porque en esta parte del país utilizaron el diésel para quemar a las personas. A los... A los cuerpos. A los cuerpos. Me refiero a los desaparecidos, pero también las disputas entre... Sí, mira, nosotros nos hemos topado en todo lo que se ha recuperado hasta ahorita. Nos ha llegado a... Tocado recuperar, por ejemplo, cintos o llaveros o cosas, pero vienen, por ejemplo, con el mapa de Tamaulipas y la Z. Entonces decimos, estamos recuperando también a... A los grupos. A la parte de la gente que andaba en ellos, en eso. Y ese es un mensaje que también nos ha ayudado un poco con respecto a lo de ayer. A lo que comentábamos, ¿no? De la violencia. De la violencia, no. El mensaje que le damos también a ellos es, ¿sabes qué? Hasta a ti te puedo recuperar. Hasta a ti te puedo encontrar. Y es algo en lo que nosotros nos hemos topado también. Ahora, ustedes encuentran estos restos humanos, pero el detalle es que ahí empieza una labor que es muy complicada que ustedes desarrollen, que es la labor forense. Es decir, identificar los cuerpos, a quién perteneció ese pedazo, fragmento de hueso, a quién hay que llevarlo y qué tiene que hacer la autoridad para ahora sí intervenir. Sí, bueno, definitivamente tenemos que cumplir con todos los protocolos para que se pueda tener un juicio y determinar quién fue el culpable. Nosotros no podemos asistir así, solos, más que esa primera vez. Justamente estábamos hablando y quedó en el tintero la pregunta con don Oscar. ¿En relación a ellos en lo particular con estas jornadas de búsqueda, desde el inicio que se le perdía a la señora Silvia hasta la fecha? ¿Con qué se han topado, don Oscar? Bueno, han sido muchos, bueno, aparte del batallar desde el principio con las autoridades, de no creernos que íbamos a salir al campo. Ya cuando ellos se enteran, van y nos buscan, nos alcanzan en el lugar donde fuimos. Entonces, ha sido una lucha constante, primeramente con las autoridades para que nos hicieran caso y, bueno, pues ya empezar a trabajar conjuntamente con ellos. Aparte de los riesgos, afortunadamente a nosotros no nos ha tocado una situación así de encontrarnos con algunas gentes armadas o algunos comandos. Ahorita, últimamente, sí nos preocupa porque nos informan que uno de los puntos que ya fuimos varias veces, al parecer se encuentran ahí ya gente armadas en camionetas. Ustedes nos están relatando que parece una película de terror, pero que es real, 100%. ¿Qué los impulsa a no perder la esperanza de encontrar? Hasta que encontremos los nuestros, yo creo, Marcela, porque yo creo que no vamos a parar hasta que encontremos. Ahora, yo, yo, la verdad, quise que viniera Claudia porque la admiro, porque ¿sabes dónde ha estado trabajando ella? En Zacatecas. En Zacatecas, en este momento. Sí. De hecho, ella vivió una tragedia hace poco por ir a Zacatecas. Hace poco, por ir a buscar. Sí, yo he tenido amenazas directas hacia mí, tanto aquí, ahí en Zacatecas, fue la última vez. Ya asesinaron a dos de mis familiares, a uno lo sacaron de su casa. Fui a ver lo que estaba ocurriendo porque tenían un desastre bien tremendo con la entrega de los cuerpos. ¿En Zacatecas? En Zacatecas. ¿Vivían familiares en Zacatecas? Sí, tengo mucha familia en Zacatecas, en Fresnillo. Y, este, digo, a mi primo lo sacaron. Yo me había quedado, había hecho yo labor de búsquedas en vida, en los Cerezos, ahí en el estado. Recibo la amenaza, este, después, entran a casa de mi primo, se lo llevan. Yo me quedé con una familia esa noche, de las que acompaño allá. Esa misma noche entran a casa del hermano de esa señora, se llevan a su hermano, a su niño de 14 años. Como a la semana, fue muy sonada esa noticia, dejaron, si no mal recuerdo, como 13, 14 cuerpos en dos de los municipios. Mi primo estaba ahí y el hermano de esa señora.